... Modestia aparte, parece que este programa, los índices se disparan. El canal mente toda la publicidad que puede ahí. Está bien, Ramón. Contamos con la participación de Leonardo Fañas, protagonista de la noticia de ayer. Tiene muchísimo como protagonista, primera página, y también aspira al secretario general del PRM. Fañas. Don Willy. Buenas tardes, un placer verlo ahí. Un aprecio para usted, un honor grande para la gente suya. El yo traerlo a usted aquí me ha traído una serie de inconvenientes que usted no se imagina, pero no importa, hasta que el cuerpo haga antes. Pero usted es un nombre claro, puro, firme. Mire, usted como que está cansado. ¿Cansado de qué? Bueno, que usted se ha pasado en los tribunales y después le dieron un fuetazo. Le dieron un fuetazo a su fallo. Bueno, este... Deme algo de esos 500 mil. ¿Ya usted lo pagó? ¿Por qué voy a pagar? Yo voy a hablar con un juez de eso para que le bajen algo. Yo no sabía que ese hombre estaba muriendo de hambre, que hay que darle esos 500 mil pesos. Un hombre multimillonario. No, pero él dijo que eso era para qué era, para la agricultura o algo así. Yo le tengo escrito un reto. ¿A quién? Al señor ministro, un reto. A usted, Ramón. Para que le resolvamos el problema a la UAS, a Lisa, que él dice, y a Loyola. No, diga Lisa y a Loyola porque la UAS es un barril sin demagogia. Se le resuelve a la UAS también porque como él puso la UAS, es lo que tiene que hacer Eva, el reto es, oiga, en este programa, que yo estoy dispuesto... A retratarse. A dar todo lo que tengo. A retratarse. No, no, que es retratarse. Los hombres serios no se retratan. A dar todo lo que tengo. Yo tengo una pensión de 35 mil pesos, yo la pongo y también dura un año de servicio voluntario al Estado. ¿Para qué? Si yo no tengo la razón. No, ahí no lo ponen porque... Ahora, a él, él que ponga todo lo que tiene, no tiene que dar servicio obligatorio ni voluntario. Ni tiene que trabajar. Vamos a hacer ese reto, dile a él que firmemos un papel. No, pero ¿cómo que le diga yo? Dígaselo usted. No, porque él te está oyendo. Sí, pero... Oye, en el palacio, en la mesa que ellos comen, tienen este programa puerto. Ellos comen a ellos. Y más cuando yo vengo aquí. Míreme a mí entonces, venga. Vamos a ver. ¿Usted me puede dar un resumen de lo que fue el proceso, sus puntos de vista? ¿Fue condenado usted en materia civil? Aunque fue suelto en materia penal. ¿Qué significa eso? Que yo no lo entiendo. Yo no soy abogado. Yo no soy abogado tampoco, pero si yo voy a un juicio, ¿verdad? Y me van a enjuiciar, tienen que determinar si soy inocente o soy culpable. Porque yo no puedo. El juez dijo que yo era inocente. Y entonces me pone una multa de 500 mil pesos para el hombre que está en la miseria, ¿verdad? Sí. Porque los cuartos que él tiene, yo no sé dónde que lo mete. ¿Quién? José Ramón. El ministro administrativo. ¿Cómo que? Usted no sabe. Yo tengo, yo que no tengo cuartos, buscarle medio millón de pesos para entonces resarcir su ego y que su honor... Oye, ¿de qué honor estamos hablando? Cuando yo tengo ahí las evidencias de todos los documentos habidos y por haber que hemos presentado en el tribunal donde hemos demostrado lo que hemos dicho. Espérese. Una vez declarada la sentencia, ¿qué argumento utilizaron sus abogados que me imagino que le dijeron, Faña, eso está ganado? Sí. ¿Qué le dijeron los abogados? Yo le dije que no buscara, ¿cómo se llama? Ramón Emilio Cosa. Que él puede ser muy bueno, pero siempre pierde. No, no. Siempre pierde. Este caso lo ganó Ramón Emilio Concepción. No lo ganó. ¿Cómo que lo ganó? Lo ganó Oscar Martínez, lo ganó Eugenio Sedeño. ¿Pero cómo que lo ganó si usted fue condenado en materia civil? No, pero espérate, porque me absolvieron. Lo ganó un abogado muy pertinente, se llama Mani Sierra, que fue el que comenzó con el expediente, Eivo Pérez Sánchez. Ellos ganaron el juicio, porque todo lo que evidenciamos se dejó ver. Y si tú hablas con cualquier ciudadano o ciudadana en la República Dominicana, saben que en la comercialización de alimentos hay un entramado y que el señor ministro administrativo de la presidencia, el señor ministro de agricultura y el señor que dirige la Junta Agroempresarial Dominicana, se han hecho multimillonarios a costilla de ese negocio de comercializar alimentos. ¿Quiénes son los que se han hecho? Se lo digo otra vez, el ministro administrativo de la presidencia. Que ese se llama José Ramón Peral. El ministro de agricultura y el que dirige... ¿Cómo se llama el ministro de agricultura? Agel Esteve. Se hizo millonario también. Multimillonario. Y Osmar Benítez. Sí. Oye, todo en ese entramado. Pero usted no me dijo eso anteriormente. Usted iba de menos a más con Osmar Benítez. Usted primero dice que él estaba ahí, pero que él no... Ahí, después que no estaba muy legal y ahora ya se hizo multimillonario. Ay, Dios. Calcúlele sus pertenencias. Yo no sé cómo es que la gente... Porque mire, en el 2013 formaron una compañía que se llama Bono Dominicano. Ya eso la gente lo conoce. Comenzaron con 10 millones de pesos. El ministro de agricultura y el ministro administrativo de la presidencia. Siendo funcionario público en el 2013, violando la constitución, montaron su empresa en un hangar de Inéspre en la Luperón. Usaron el tráfico de influencia. Y hoy están instalados en tres parcelas. La 250, 253 y 254 del DC8 de San Cristóbal, de Jaina. Entonces... ¿Y eso pertenece a qué? ¿Al CEA? Del CEA. O sea... ¿Y quién es el director del CEA? No sé qué sé yo. Ya eso ha variado. Es una locura. Porque Danilo Medina no se sabe quién nombra. Edi que está haciendo cambios. ¿Pero a quién ha cambiado? Es un relajo. Y todos son como familia. Una burla. Una burla al pueblo. Oye, y nombrando gente presa y delincuente. Oye, pero ¿y qué presidente gente que tenemos? Bueno, eso es culpa de ustedes. Entonces, es culpa de nosotros, de todos, claro. Porque a este gobierno le ha faltado oposición. Ahora, yo le garantizo a usted que a partir del 18 de marzo que yo asuma la responsabilidad del Partido Revolucionario Moderno, las cosas van a ser... Es que usted como que se trastrueca ahí. Porque usted va a ser, en dado caso, usted lo más que puede ser secretario general. Si se queda André... ¿Cómo se llama? André Bautista. André Bautista. Un extraordinario compañero. Sigue igual el partido y usted está criticando al partido. Si gana Paliza, peor todavía. Un compañero muy valioso. Sí, pero es pasivo, conservador. Si gana Jeanil, la extraordinaria. A Jeanil es la que más le conviene a usted porque es cabeza caliente igual que usted. Bueno, sí. Jeanil es una compañera muy trabajadora. Sí. Y muy eficaz. Y está a Feriglesia que es otro profesional. de altísima calidad. Son cuatro compañeros. Pero no es político, ¿verdad? Sí, él es político. Él no ha llevado una carrera. Él simpatiza con el PRN. No, él es político. Hipólito lo metió en eso y después lo sacó. Después se tranzó con Luis para que le pusieran la hija a competir con usted. Bueno, eso fue un error. Yo se lo dije. No, eso no fue un error. Eso fue algo... Un error es algo no voluntario. Un error de Hipólito. ¿Usted le tiene miedo a Hipólito? No, yo no tengo miedo. No fue ningún error. Yo le digo que un error es algo involuntario. En este caso fue algo premeditado. No puede ser un error. Bueno, yo sé que hay gestión del gobierno tratando de que yo no llegue a la Secretaría General. Con Hipólito. Con dirigentes del partido. Con Hipólito no, porque el que mejor se lleva con el gobierno es Hipólito. Con dirigentes del partido. Hipólito y Danilo... Es verdad que Hipólito y Danilo son socios. No, no sé. En fines políticos me refiero. No sé. Eso no lo sé. Y ya usted no es más de Hipólito. Yo soy de PRM y seré un ente institucional de PRM y seré un árbitro. Ya que los árbitros se anularon ellos mismos, porque cuando tú señalas uno y te va en contra de otro, tú pierdes ser árbitro. Y entonces, ¿de qué forma el gobierno... No, no, no. Usted no tendrá delirio de persecución. Porque, ¿de qué forma el gobierno puede inmiscuirse a lo interno del PRM? De varias formas. Dígame. Tú nada más tienes que oír primero las redes que ellos tienen de comunicación, que es muy buena. ¿Cuáles son eso? Todas las bocinas. ¿Cuáles son? Las bocinas del gobierno. ¿Cuáles son? Son muchas. Hay 3.000 bocinas. No me digas. Entonces, ¿cuándo...? Hay 3.000. Usted me está metiendo ahí, a mí. No, no, lo pongo a usted porque usted es un nombre radical. Ahí cómo lo pongo a usted. Si el gobierno lo que está es por destruirlo a usted también. ¿Qué cosa? Yo... El gobierno lo que quiere... La línea que debe de estar todo el que se quiera someter en la línea, la única línea que vale para el gobierno es la línea de Danilo Medina. Dígame una cosa. Y entonces, ¿3.000 bocinas? 3.000 bocinas. Entonces, ¿cuál es el sistema que usan? Lo primero que determinaron fue no mencionarme a mí ni por bien ni por mal en ninguna de esas bocinas. Ajá. Entonces, usted que me trae aquí, usted se está arriesgando. ¿A qué? Más de lo que... Todo, a que le quiten los anuncios. ¿Ya me lo quitaron? ¿Ya me lo quitaron? Sí. Bueno, pues eso ha pasado. Eso ha pasado con mucho. Entonces, esa es una. La otra es, le están inyectando recursos a algunos compañeros y yo lo lamento para entonces contrarrestar a mi hermano. No, no, pero diga, ¿a quién le están inyectando? ¿A Carolina le están inyectando recursos? ¿Qué competidor? ¿Sí o no? Espérese, vamos a un juicio. Imaginémonos que esto es un tribunal. ¿A Carolina Mejía el gobierno le está inyectando recursos? No, no sé. No tenga responsabilidad. Usted dijo algunos compañeros y algunos compañeros, me refiero, para perjudicarle a usted, son sus contrarios. A Chubacke, no creo que el gobierno le esté... Oye, oye, usted sabe, yo soy un hombre de palabras. Sí. Que no hablo por hablar. Sí. permítame conseguir la evidencia para entonces venir y decírselo aquí con nombre. Pero usted se atreve a decirlo, porque usted como que le tiene miedo. No, miedo a nadie. Yo no tengo miedo a nadie ni a nada. Yo voy a decir una cosa. Si usted se queda callado o no afirma o no niega lo que yo voy a decir, yo voy a interpretar lo que yo quiera. Sí, yo siempre le respondo. ¿El gobierno le está inyectando recursos a Carolina Mejía? Si yo consigo evidencia, se lo digo. Yo no tapo nada. Carolina Mejía es una empresaria porque ella tiene sus recursos. Sí. Es muy capacitada. Tiene mucha condición. Pero esa no es la pregunta que yo le... Pero yo no le estoy haciendo esa pregunta. O sea, yo te digo a ti que ella... El que se sienta ahí, mire, es que este no es un programa tradicional donde yo le pregunto una cosa y entonces usted dice lo que le da la gana y entonces yo no le vuelvo a preguntar. Ese fue el problema mío con José Ramón. Cuando yo le digo, ve acá, pero tú tienes media hora sentado ahí y tú no has mencionado al presidente del partido, refiriéndome a Lionel Fernández. Ya empezó el tipo a incomodarse conmigo. ¿Qué fue lo que le hizo Lionel a José Ramón? Conmigo usted no se va a incomodar. Entonces vuelvo a traer. Y yo tampoco. Ok. Carolina Mejía está recibiendo financiamiento del gobierno para su campaña como Secretaría General. Yo creo que Carolina tiene recursos, ella y su papá. Pero le están facilitando recursos porque nadie quiere gastar su cuarto. No tengo pruebas de eso. No tengo pruebas de eso. No tiene pruebas de eso, pero sospecha. Bueno, tengo que conseguir. Yo estoy haciendo diligencia para conseguir una prueba de una inversión que está haciendo el gobierno algunos compañeros. Yo la estoy investigando. Pero, ok. Yo soy un investigador. A Chu también le están inyectando. Bueno, ahorita le voy a decir, cuando yo tenga la evidencia, porque yo no puedo acusar sin tener pruebas, y menos yo, que estoy pasando por un proceso que sé que tengo que tener toda la evidencia al dedillo y que todavía teniendo toda la evidencia, mire lo que hace, que me dice que estoy asuelto, que no tengo problemas, ni difamé, ni injuríes. Es decir, que no va preso. ¿Está contento usted? No, o sea, ganamos el juicio en una parte. Pero condenado a lo civil. Pero tú sabes qué pasó. Que estaban pidiendo ocho meses de cárcel para mí. Y no lograron uno. O sea, un cero por ciento. Y pidieron catorce millones de pesos. No me digas. No eran seis o ocho. Al principio. Pero al principio no eran seis. En un caso seis, en un caso ocho. Porque era difamación e injuria. Ellos hicieron dos expedientes. Pero usted filma un chequecito y eso no es problema. Catorce millones de pesos. Yo no uso cheque. Entonces. ¿Te pagan efectivo? Sí. Porque yo lo que cobro los gastos de una vez. Entonces. Y tengo una cuenta de oro. La tarjeta. Una tarjeta que yo uso. Lo voy poniendo ahí. Y cuando llegue el día hay que sacarlo rápido. Y si no hay que buscar prestado. Entonces. Le aprobaron el juez. Yo creo que con una discordancia. Porque. O soy inocente. O soy culpable. Una de las dos. Pero entonces me dice. Tú eres inocente. Pero también eres culpable. Dale medio millón de pesos a. Pero eres culpable. ¿Por qué? Porque hay una razón. Jurídica para eso. No sé. ¿Por qué? Porque usted ensució el nombre. ¿Por qué? Porque ese señor es un honorable. Y su honorabilidad. Yo. Tan barata que es. Porque si nada más cuesta medio millón de pesos. Yo. Mi honorabilidad. Mi honorabilidad. Mi honorabilidad. Vale miles y miles de millones de pesos. Entonces. Si hay que darle medio millón de pesos. Su honorabilidad. Cuenta como Punta Catalina. No. No. Punta Catalina es un pedacito. Pero miles de millones de dólares. Cuenta eso. Sí. Pero la honorabilidad. De un ser humano que se respete. No hay dinero en el mundo fabricado. Volvamos para atrás. Entonces Carolina Mejía está recibiendo. Está recibiendo apoyo del Palacio. Ya yo le dije. Que sí. Que inmediatamente investigue. Y si es. Si está recibiendo. Yo se lo digo responsablemente. Pero lo que pasa es que usted no me va a llamar. Porque usted va a averiguar. Y no se va a atrever a llevarme. Porque usted sabe que yo lo voy a decir. Oye. ¿Cómo que no me atrevo? Pero si yo me atrevo a enfrentar. ¿Cuál es más fuerte aquí ahora de Carolina. O el Palacio Nacional. ¿Cuál es más fuerte? Sí, pero. Entonces yo enfrento al Palacio Nacional. Que es lo más poderoso que tiene aquí. Que dicen ellos que son poderosos. Usted lo que enfrenta a José Ramón. Porque yo no lo he ido enfrentando a Danilo. Bueno, los otros días que lo invitó a pelear. No lo he visto. Estoy hablando de Montalvo. Que para mí es Montalvo que le está dando los datos. Y tenga cuidado que le mandó una carta a un tipo ahí. De un cantante. Hoy. Desligándose de la cosa. Es Montalvo que le da. Las informaciones de Palacio es Montalvo. Montalvo hizo una llamada. ¿A quién? A él que te diga. Dile a él. ¿A quién usted le hizo esa llamada? ¿Don Montalvo usted? Yo lo sé. A Hipólito. No, no sé. Dile a él que te diga. Porque él es el que te tiene que decir. Ahora, lo que te quiero concluir. No, pero yo he hablado una sola vez en mi vida. Como un tal. Bueno. Que me encontré en un pasillo. Pero hay otra gente. Él es evangélico. ¿Usted sabe eso? Hay otra gente que habla casi todos los días con él. Hipólito. No, yo no estoy diciendo nombres. A él que te diga. Dile a él que te diga. Hipólito, yo sé. No, no, no. Oye. Concluyendo. Me solicitaron 14 millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto fue? Que dice el juez, ¿verdad? Que yo tengo que darle. Que yo no le voy a dar nada. Es un juez. Pero va preso entonces. No, no. Vamos al reto que yo le hago. Tú pones todo lo tuyo para que resolvamos a la guada, a Lisa y a la Yola. Y yo pongo todo lo mío. Vamos a ponerlo en juego. Si es verdad que él tiene razón. Si es verdad que tiene razón, me deja a mí en la miseria. Y paso un año de servicio público. Sin pagarme un chévere, ¿no? Dando servicio público. En lo que me quiera poner el gobierno. Me convierto en un... ¿Cómo que se llama eso? Cuando estaba la... ¿Eh? No, pero no indigente. En un... Vamos a decir. En un voluntario. Sí, un voluntario. Un servidor voluntario. Con un letrero que diga Danilo 20, 24. No, eso no lo hago yo nunca. Ah, pero arriegue. Danilo tiene que... Mire, Danilo no puede seguir un día más. Es más, si lo dejan llegar a como la Constitución dice, es demasiado. ¿Usted entendió? Entonces, usted no me deja terminar, pero... No, sí. Me pidieron los 14 millones, ¿verdad? Sí. Y el juez le puso medio millón. ¿Usted sabe cuánto es eso? Un 3.5% de lo que yo... O sea, que de todo el juicio, yo gané el 97.5... El 96.5%. Y ellos ganaron un 3.5%. ¿Quién ganó? Entonces, ¿por qué yo veo que en la prensa nacional sale que José Ramón ganó el pleito? Y José Ramón en Twitter muy contento, riéndose. Le da las gracias al pueblo. Le da las gracias a los... Le voy a revelar por qué. ¿Por qué? Ese escrito, se mandaron unas notas de prensa a todos los periódicos. Y yo fui a los periódicos. Desde cuando salió la noticia, condenan a Leonardo Faña, pagaban medio millón de pesos a José Ramón Peralta. Yo fui a todos. ¿Y? Me faltó uno solo. ¿Cuál le faltó? En todos los periódicos... ¿Cuál fue el que le faltó? El litín. Que no fui. Pero fui a todos. Entonces, en todos los periódicos fue una nota de prensa que le mandaron. ¿Usted sabe quién hizo la nota de prensa? ¿Quién? Un señor, abogado. Yo no sé si es abogado de Dios o del diablo. Que se llama Julio Curi. No, pero no van a hacer esa nota de prensa. Julio Curi no va a hacer esa nota. Ese fue el que la hizo. Es un periodista que lo hizo ahí. No, no. La hizo él. Y entonces, ¿por qué lo publicaron entonces? Pero yo no vi que el periódico publicara lo que usted dijo. No, nunca publicaron nada del que yo dije. Pues no le hicieron caso. Pero si usted tuviera la verdad en eso, ellos fueran posibles de demanda. Lea los periódicos hoy, porque yo fui ayer y entonces publicaron lo que yo dije. Yo no he visto. Yo lo primero que hago es darle un repaso a los online. Sí. Ah, bueno. No ha salido nada. Faño, ¿usted cómo está? ¿Cómo que no ha salido nada? Pues sí, en las redes sociales. Orniel, Orniel, dale un vistazo a las redes sociales. ¿Qué es lo que se ve? No, no. No es una pregunta. Él va a hacer un trabajo ahora y me va a decir en cinco minutos, sin interferencia suya, si eso es verdad o es mentira. Ah, sí, sí. ¿Qué le parece? Claro, sin interferencia mía, claro. Entonces, en resumen, ¿usted tiene que pagar el medio millón de pesos o va preso? Yo no voy a pagar un chelo. ¿Quién dicho? ¿Y si lo trancan? ¿Y cómo me van a trancar? Ah, pero usted está fuera de la ley. ¿Ya me asolvieron? ¿Usted está fuera de la ley? Oiga, don Willy, me asolvieron. Sí, pero le inquieren a que pague 500 mil pesos. Yo le voy a apelar y le voy a desmontar eso, porque yo voy a ganar el 100%. Ese 3.5% que yo perdí, lo voy a recuperar. Óigalo usted, pueblo dominicano, lo voy a recuperar. ¿Usted tiene intención de alargar ese juicio hasta el 2020? No, yo tengo intención de no decir lo que dice mucha gente por decirlo. Yo llego hasta las últimas consecuencias. Pero no como otros que dicen así y después viven... Leonardo Faña. Sí. El agrónomo Faña. El humilde trabajador sencillo. Sin partido. Compartido. No lo aporto. Afuera usted no lo apoya nadie ahí adentro. Ahora me van a apoyar. ¿Eh? Usted verá que me van a apoyar. Y Pólito fue una vez para ponerle la mano así. Una sola vez fue Pólito. Una vez fue Chu, una vez fue Faride. Sí. Yo le agradezco a ellos que fueran. Fue una vez el hijo Hacker. Pero no volvieron más. No volvieron. Es decir, eso fue para cumplir con... Incluso en el último juicio. Eso fue para cumplir con usted. En el último juicio no fue ninguno. Si yo lo apoyo, voy a todos los juicios. Eso debiera ser. ¿Verdad? Pues yo no voy porque usted es de ese partido. No, pero usted debe ir a apoyarme a mí. Apoyar la causa. Apoyar el sentido de que estamos tratando de controlar la corrupción. Y anular la impunidad. Pero es que ni su partido va con usted. Pero tengo el pueblo. Me ha ido ahí la Mancha Verde. ¿La Mancha Verde fue? Sí. Constante. Siempre va un representante de la Mancha Verde. Ajá. Se lo agradezco. Y me he reunido tres veces con ellos. Y tienen todos los expedientes. ¿Con quién usted se ha reunido? Con la dirección de la Mancha Verde. ¿Cuál es la dirección? Bueno, ahí hay un grupo de gente. Pero usted no se atreve a decir el nombre. Sí. ¿Son secretos? ¿Cuáles son? Usted tiene ahí a Manuel Jiménez, ¿verdad? ¿Manuel Jiménez qué? ¿El cantante? Sí. A Manuel es bueno. Usted tiene ahí a quien la dirige, como que se llama, Ramón. ¿Qué es Ramón? ¿No es Juan Bolívar? No, Juan Bolívar no estaba en esa reunión. Pero yo lo he visto. Estaba la profesora. María Teresa. Ella. Ajá. Sabe. He hablado varias veces con ella. Ajá. Hay un grupo. Estaba Feli. Feli Enrique. No, Feli Luna. Sí. Que es un amigo de nosotros. Y esos van al juicio. Sí. Estaba María la Patriota, que siempre va a juicio. ¿Quién es ese? Estaba Enrique, que es uno de los dirigentes. Siempre ha ido a juicio. Un grupo, una serie. Habían como 40. Es decir, que usted es de la Marcha Verde. Usted se identifica más. Yo apoyo la Marcha Verde. Usted se identifica más con la Marcha Verde por gratitud que con cualquier otra cosa. Que con partido. Bueno, yo la Marcha Verde, yo asumí la Secretaría General del PRM, va a coger auge. El PRM va a apoyar la Marcha Verde. Pero la Marcha Verde pone Hipólito como preso ahí. No importa lo que haga. Usted lo apoya. Porque yo voy a apoyar la Marcha Verde. Todos los movimientos sociales que se generen en la República Dominicana en beneficio del pueblo, el PRM lo va a apoyar. Vamos a ponerle fin a esto. Entonces, usted perdió lo civil. Ganó lo penal y perdió lo civil. ¿Verdad? Pero diga primero, gané lo penal. Perdí lo civil en un 3.5%. O sea, del 100% yo gané el 96.5%. Pero tiene que pagar medio millón de pesos por estar diciéndole mafioso a José Ramón. No tengo que pagar un chévere. Usted puede decir que él se benefició, pero usted sigue diciendo que él es un mafioso. Oye, se beneficia. Bueno, pero ya lo de mafioso ya a usted se le olvidó. Atiende, atiende. Esto es el último, calientico. Nadie lo sabe todavía, pero míralo aquí. Ah, pues usted ve cómo le saqué la información. Espérese. Vamos a ver. ¿Usted sabe qué es esto? Esto es un cagamento de ajo. ¿Usted sabe cuándo? ¿De cuándo? Míralo usted mismo. Ahí estamos dando una primicia aquí, ¿verdad? Esto todavía nadie lo sabe. Usted estaba en un programa en la mañana y no lo dijo. Aquí se lo saqué yo. Usted puede identificar aquí la fecha y la fecha y todo. Vamos a ver. Vamos a ver qué lora se esmeren eso. Esto es del Ministerio de Agricultura. Ajá. Departamento de Sanidad Vegetal. Envío de muestras al laboratorio. Es un cagamento de ajo que llegó y se sacó la muestra para llevar al laboratorio. Ajá. Ese cagamento de ajo, tú sabes que un fulgón de ajo tiene 61.600 libras de ajo. ¿Y de dónde viene ese ajo? De China. Ese ajo llegó aquí a 30 pesos. A 30 pesos cada libra. ¿Con el dólar a 49 llegó a 30 pesos? Sí, 30 pesos. Regalado. 29 y tanto, no llegó a 30. Ajá. Ese ajo, ¿usted sabe a nombre de quién fue que lo trajo? ¿Quién? A nombre de Agrocomercial Impolo. ¿Usted sabe de quién es eso? ¿De quién? Eso es del señor ministro de la Presidencia, de la esposa de él y de dos hijos. ¿Y por qué usted acusa más José Ramón que al de Agricultura? Porque si yo soy presidente, al que tranco es al de Agricultura por estar firmándose él. Bueno, el presidente, lo primero que debió haber hecho, que él tiene ese documento, yo lo he mandado. Él no ha leído eso, él dice que usted es un loco. Sí, él dice que yo soy un loco. Hubo una reunión, sí es verdad, hubo una reunión en el Palacio y la meta es... A mí me dice irreverente. Bueno, usted tiene más consideración. Entonces, el tema de esa reunión fue otaculizar que Faña llegue a la Secretaría General de Perrena. Hacer todo lo habido y por haber. Pero con el cargamento. No, no. Hábleme del cargamento y después hablamos de lo otro. Entonces, eso yo espero que los compañeros no lo permitan. Ok, Agroimport... 61.600 libras de ajo. ¿Cuándo lo atrajo? El día 8 de febrero. Bueno, pero si usted lo acusó y no ha pasado nada, al contrario, usted tiene que pagar medio millón de pesos. Vamos a darle con todo ahora. Ahora que va a traer ajo. Exacto. Pero no va a ser así porque para eso es que nosotros estamos. Pero le van a meter 20 millones de pesos para meterle cárcel después de eso. Oye, que metan lo que quieran. ¿Cómo usted ve la justicia aquí después de salir por ese proceso? Hablando claro. La justicia es una vagabundería, pero la República Dominicana, la mayoría de los dominicanos y las dominicanas son personas serias. Pero usted mantiene ese discurso. Y en la justicia también es serias. Yo le voy a poner... Pero no son muy adocenados los dominicanos, hablando claro. Como que aquí todo es todo y nada es nada. El presidente hace lo que le da su gana aquí y la gente dócil. Sí. Y entonces, si usted lo dice, aunque violen la constitución, no, pero, ok, hay que guardar el respeto a la figura presidencial. Pero el que más tiene que ganar, guardarle ese respeto es el portador del cargo. ¿O no es así? Es así, es así. Entonces, ¿qué usted me dice? El presidente de la República debió, que tiene los expedientes en la mano, debió mandar eso al Ministerio Público. Porque aquí hay un Ministerio Público en pantalla. Es un Ministerio Público que no hace nada. El Ministerio Público es Danilo. Es Danilo. Si Jean Alain está ahí... Como Danilo es ciego, mudo, sordo... No habló. No hace nada. Ayer habló y dijo que no sabía lo del decreto. Pero es mejor que no hablara. Porque un presidente de la República se atreva a decir que no sabía que este señor está preso. Dios mío, ¿y a dónde que estamos llegando? Vamos otra vez para... Entonces, usted va a... Yo sé que Danilo lo está viendo. Danilo. Pero no lo invite a pelear hoy porque me trae problemas. No voy a pelear. Ok. Oye, ¿acaso a la gente? Danilo, ¿acaso a la gente? ¿Y qué gobierno que tú estás haciendo? Está terminado mal, ¿verdad? Pero muy mal. Si él termina y llega a su casa, sería un éxito. Pero ni a su casa va a llegar. ¿Y a dónde va? Usted se está buscando una vaina. Tiene que ir a pagar todas las consecuencias de los males que están sucediendo en esta República Dominicana. Porque cuando un hombre coge y nombra a un trata, ¿cómo se dice? Traficante de personas. Traficante de blancas, sí. Sí. Oye, que tiene la frontera de la República Dominicana mancillando el honor de esta patria. Que se ha olvidado, que todos los días entran, no están invadiendo. Pero yo no he oído a nadie de su partido hablar de eso. Porque tiene miedo. No, no, que como, ojalá su partido, que todos los haitianos estén de todo lado. Pero usted lo va a oír a diario con nosotros. ¿Lo van a votar de ahí? Porque el PRM es pro haitiano y pro gay. ¿Usted es pro haitiano y pro gay? No, no. ¿Usted es pro gay? Yo soy pro patria. Y pro gay. Hay que defender la patria. Y pro gay. Y lesbiano. No, no, tampoco. Usted quiere que se casen. No quiero saber de eso de gay. Pero el PRM tiene eso. Con respecto, respecto a eso. Porque yo no. Pero el PRM apoya eso. No, no. ¿Cuántas veces se reunió Luis Abinadel con Wally Brusty? El PRM será diferente. O sea, va a haber un antes y un después de Faña. ¿Lo van a votar del PRM? ¿Y cómo me van a votar si voy a ganar con la mayoría? Yo, yo. ¿Cómo que me van a votar si tengo la mayoría? Yo lo voy a llevar a un sector sano del PLD. No al sector de la niña. No, 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 no me hable del PLD. ¿Qué sí que lo voy a llevar? Oye. Usted es un hombre bueno. El PLD está demasiado corrompido. Ya el PLD está bueno. Para el PLD está bueno. No, no digas así. Viene una nueva... Camada. Sí, una nueva camada. Una nueva generación de compañeros, de ciudadanos y ciudadanas que van a asumir la responsabilidad de este país. Eso es deseo suyo, pero eso está difícil. Lionel va a ser el próximo presidente. Lionel va a ser el próximo presidente. Trate de guardar este programa y escríbelo porque la historia se va a escribir así. Entonces, usted dijo que va a recusar. Sí. Y entonces, usted se va a pasar por lo menos hasta el 20 en eso. Y entonces, ¿a qué tiempo usted le va a dedicar a su campaña al interno del Partido Revolucionario? Yo tengo tiempo para todo. ¿Eh? Yo tengo tiempo para todo. No, fíjese que... Yo me levanto a las 5 de la mañana. Sí, pero usted estuvo en Uno Más Uno y ahora está aquí, ¿verdad? Estuve en Uno Más Uno, estuve en la Z, estuve en la oficina, despaché, recibí gente y ya estoy aquí. Y salgo de aquí y ya tengo un compromiso de recibir una gente allí. ¿Y qué gente es la que usted recibe? Amigos, compañeros. ¿Pero qué le dice? Solidaridad y cosas así. Solidaridad y están trabajando por mí. Yo tengo una inmensidad de gente. Es decir, ¿usted no se ha desayunado hoy? Sí, yo me desayuné. ¿Con qué usted se desayunó? ¿Con qué usted se ha desayunado? ¿Qué es lo que yo hago? Yo como plátano y yuca. Ah, usted es estilo hipólito. Cosa dominicana. ¿Plátano y yuca? ¿Con qué? Yo lo que no como es... Mira, no estoy bebiendo café. ¿Por qué? Porque el 80% del café viene de Vietnam. Yo no como nada que no sea dominicano. ¿Y esos asiáticos son capaces de...? Nada que no sea dominicano. Estoy comiendo carne. Los pollos, pollos dominicanos. Porque ni... Pero eso es de su finca, ¿verdad? No, yo lo compro. Usted tiene finca. Usted me dijo que no tenía finca. Oye, yo... Usted tiene 100 tareas de tierra. Oye, fueron a investigarme a mí. Mandaron 14 investigadores. ¿Quién? El gobierno. ¿Y quién lo mandó? Lo mandó Danilo. Es el que da las órdenes que manden eso. Mandó la Fuerza Armada, el Ejército. Y fueron al IAD. Yo he trabajado mucho tiempo en el IAD. Desde el administrador, su director. Ahí se han repartido 112 mil parcelas. Y yo he repartido 7 mil. Este que está aquí. Y no tengo un grano de tierra. Cuando fueron a investigar y vieron eso, faña, ese es por ahí. Por ahí es que hay que coger. Porque ellos comenzaron a... Con el plan y el proyecto de desacreditarme. Y si usted fuera a investigar, Danilo, ¿por dónde comenzara? Por Odebrecht. ¿Por Odebrecht? Sí, porque ahí está implicado, mira, hasta el tuétano. Yo decía en un comentario... De los cuartos de Odebrecht, de soborno y de no soborno y de la inversión, eso es un desastre. Yo decía ayer que él debió por lo menos suspender a Gonzalo Castillo, y lo dije hoy, lo dije antes de ayer, a Gonzalo Castillo y a Bichardo. ¿Tú sabes, Gonzalo? Para resguardarse él. Porque una de dos, o él no le cree a la justicia norteamericana, Odebrecht en la justicia norteamericana, que dijo que Odebrecht pagó soborno desde el 2001 al 2014, y que cree fielmente en esos funcionarios, o él está involucrado o está tratando de proteger a alguien. ¿Usted qué piensa? Yo pienso, un consejo sano a Danilo Medina, que hoy estamos a 22. 22 de febrero. Dentro de cinco días. 27. Él debiera amanecer cambiando todo el gabinete y las recuas que componen el gabinete. ¿Usted está entendiendo lo que tú dices? ¿Cuál es la recua? Todos los funcionarios públicos, a virgos y por haber. Pero él acaba de cambiar como 100. No, no, pero es que no ha cambiado a nadie. Bueno, a agentes insignificantes. Y coja el gabinete y lo arranque de raíz. Él no ha hecho nada. Y se queda él, con nueva gente. Ese puede quedar, porque él puede resarcirse si él hace eso. Sí, está a tiempo. Para usted está a tiempo. Está a tiempo. Porque le quedan dos años. Ojalá que lo dure, ¿verdad? Dos años y pico, ¿verdad? Ojalá que lo dure. Falta mucho. Todos queremos que la constitución no se rompa, que nadie venga a inventar. Pero si él coge y arranca el gabinete de raíz y comienza y escoge las mejores personas que tiene la República Dominicana y le dice, mira, yo quiero que tú hagas un trabajo. Vamos a cambiarle la cara a este gobierno. Bueno, eso hace una cosa tremenda. Haría lo que nunca se ha hecho. Usted que vive en el interior, ¿qué usted cree de la renuncia del cuñado del presidente como viceministro de minería? Bueno, eso ni va ni viene. ¿Por qué qué hacía ese señor ahí? Bueno, pero renunció. ¿No le merece ningún comentario? No, porque como quiere va a recibir sueldo. No, si renunció, no. Porque ya no tenó. ¿Le van a dar los cuartos? No, no creo. Oye, sacan a uno y lo ponen de asesorio. Oye, ¿qué es eso de asesorio? Paña, Danilo Medina insiste en las visitas sorpresas. Él sale todos los domingos a visitar. Él tiene un plan de hacer campaña. Sin embargo, usted va a los productores de ajo, de constanza, quebrados. Los productores de cebolla, los productores de papa, los de habichuelas, los de café, los de cacao, los de leche, los de huevo, los de cerdo, los de pollo. Vamos a ser objetivos. Pero le sigo. No, pero no pueden estar todos quebrados porque ya hubiese un lío aquí en el país. Vamos a hablar así. Hay un lío. Hay un lío. Hable objetivo porque entonces le quita seriedad a la entrevista. No, no, pero oye, vaya al supermercado. Oiga, un producto que yo no he alimentado. Vaya a comprar una naranja. Toda de California. La naranja, la producción de cítrico en la República Dominicana desapareció. ¿Y quién trae esa naranja? Yo no sé quién la trae. Yo le digo. ¿Quién? Yo no sé. No es Ramón Hipólito. Es Hipólito. ¿Qué traen eso? No sé. Habría que averiguar en abona a ver quién lo trae. Ah, pero si usted averigua de José Ramón, pero no. Ramón Hipólito es que trae toda la fruta de aquí. Amigo mío, Ramón Hipólito. Hipólito trae los hijos de Hipólito la manzana. Hipólito y los hijos. Porque Hipólito es socio, me imagino yo. Bueno, tiene que ser socio, pero hablando la verdad. Se apretó ahí. Yo no me aprieto nunca. Trae la manzana, la uva, la pera. ¿Y la naranja de California? No sé de la naranja. ¿Una naranja de California cuánto cuesta? ¿Un dólar y medio? Vale, sí, como un dólar. ¿Y usted se come una naranja de California? Bueno, yo no la compro. ¿No la compro? Yo mejor me como una naranja agria. Dominicana. Usted es muy nacionalista. Sí, yo soy nacionalista. Pero yo no lo veo en su discurso en contra de la migración haitiana. ¿Qué es lo que pasa? No, radicalmente. ¿En contra? Yo llego ahí a tener el poder como secretario general del PRM y eso se va a parar. El único secretario general del PRM que va a hacer eso. Yo soy el único que puede hacerle oposición a este gobierno. Y el gobierno va a tener que hacerle caso al PRM. Usted que habla la verdad, o por lo menos dice que habla la verdad. No, usted sabe que sí. ¿Quién es su contrincante? ¿Es Carolina? ¿Es Chu? ¿Quién es? Bueno, yo tengo cinco contrincantes. ¿Quiénes son? No, pero ¿quién tiene oportunidad? Además de usted, que yo creo que usted está entre los finalistas de eso. Ellos todos tienen oportunidad, porque eso depende. Pero uno más que otro. ¿A quién usted le tiene miedo? El voto secreto. Yo no le tengo miedo a ninguno. ¿Usted teme de que uno le pueda ganar a usted? No me diga eso. ¿O usted va de calle con todo? Si me gana en Buenalí, yo lo apoyo. ¿Quién? El que gane. ¿Quién? Cualquiera. Por ejemplo, Chu sale con usted. Sí, Chu es un buen compañero. Pero sale ahí, en votación. Bueno, no tiene los votos. ¿O usted cree que usted le gana? Oye, yo tengo una ventaja. Los cinco que hay son extraordinarios. No voy a mencionártelo, porque hay mucha gente que dice, no, no mencione a tu contrincante. Oye, son cinco estrellas. Está el compañero Andrés Lugo, un extraordinario joven, profesor universitario. Cuando él fue a inscribirse a IPRM, ¿tú sabes lo que yo hice? ¿Qué? Que fui con él. A inscribirse al cargo que yo pido. Fue usted que lo inscribió. No fui con él. Sí. Siga, siga. Está Chubacke. ¿Usted quiere un profesional y un compañero de más calidad que Chu? Chu no es profesional, él es autodidacto. Él me lo dijo aquí, sentado ahí. ¿Es profesional en qué? O sea, en la lucha de la vida. Ah, profesional de la vida. Siga, siga. Está un compañero que se llama Aneudi de León, un extraordinario compañero joven. Que se debe dar a conocer, porque yo no tengo idea. Bueno, pero se va conociendo. Ok. Está Félix Jiménez, un compañero extraordinario, sabe de organización y electoral. Ahí está la compañera Carolina Meña, extraordinaria compañera. ¿Usted va a llevar a Carolina como subsecretario? ¿Usted sabe? ¿Usted va a llevar como subsecretario? Los cinco van a ser subsecretarios. La va a pegar. Conmigo, claro. Debe tener cuerda, Hipólito, oyéndolo hablar así. Pero lo último que le voy a decir. ¿Y si Hipólito coge cuerda con usted? ¿Por qué cuerda puede coger? Porque usted le va a ganar a la hija. Dice usted. Bueno, pero eso es democracia. Es lo que no debió de señalar. Pero oíganse, lo último. No, es que ya. Amigos, mañana volvemos. Recuerden que esta tarde estamos en Estudio 88, 88.5, Frecuencia Modulada de Sudial. Lo voy a invitar la próxima semana. Votar por mí es lo que le voy a dar. A Estudio 88. Voten por mí. Miren el cintillo que está ahí. Ahí usted puede conseguir esta entrevista y todas las entrevistas que realizamos aquí en Red Nacional de Noticias Canal 27 en arroba meridiano.cene. Volvemos mañana. Estudio 88.5, Fario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.